Los asambleístas de Pachacuti, Joel Abad y Mario Ruiz presentaron ayer un pedido de juicio político contra los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral que estuvieron en funciones durante las elecciones pasadas. Según los legisladores, irregularidades en el último proceso electoral habrían impedido que Jaco Pérez pase a la segunda vuelta. Abad habló también de inconsistencias en el padrón electoral, donde estarían incluidas 1.7 millones de personas de manera irregular. El documento fue entregado con las firmas de respaldo de la bancada de Pachacuti y de la izquierda democrática. Únete a nuestras redes sociales y comparte nuestro contenido. La Quinta Pata, nosotros la buscamos.